En Ecuador, dos de cada diez niños menores de cinco años sufren de desnutrición crónica infantil. Ante esta cifra nos cuestionamos, ¿quiénes son en su mayoría los niños que padecen esta grave problemática? Los más pequeños, los más pobres y los más excluidos. De hecho, en el sector rural y dentro de comunidades indígenas, esta cifra asciende a tres de cada diez niños con desnutrición crónica. Y bien lo dijo Víctor Aguayo, el director global de Nutrición y Desarrollo Infantil de UNICEF, quien durante su visita al país señaló que Ecuador está avanzando en la reducción de la desnutrición crónica infantil. Tengo esperanzas sobre el futuro de la nutrición infantil en Ecuador, mucha. Creo que el país tiene toda una serie de fuerzas en las que hay que apoyarse. Primero es la existencia de un plan estratégico para la prevención de la desnutrición crónica, plan estratégico que ahora va a asistir a una actualización de cara al año 2030. Sin embargo, que el 20% de los niños y niñas menores de 5 años todavía sufran de desnutrición, implica que el país debe tomar medidas más drásticas. Según UNICEF, es necesario que Ecuador asigne recursos financieros y humanos suficientes para combatir este problema. Muchas veces pensamos en las políticas, programas y servicios para la prevención de la desnutrición infantil como gasto público o gasto social. Y si hay una idea que quiero compartir con ustedes, que invertir en prevenir la desnutrición crónica es una inversión, una inversión para el desarrollo de la infancia, pero es una inversión para el desarrollo del país. El futuro de la infancia depende de una correcta estrategia de prevención, pero el país todavía enfrenta desafíos que necesita, sí o sí, atravesar. Asegurarse de que todos estos niños se beneficien de ese paquete integrado de intervenciones, intervenciones en nutrición, intervenciones en salud, agua, saneamiento y protección. Aún así, hay buenas noticias, hay esperanza, en comparación con los datos de hace 30 años. El mundo entero ha reducido en un 45% la desnutrición crónica infantil, a pesar de las situaciones políticas, sociales, económicas, que independientemente atraviesa cada país. Informo, Mía Sabeli Carrera.